El cansancio es posiblemente uno de los síntomas actuales más frecuentes. De hecho, se nos ha denominado la sociedad del cansancio. Muchísimos pacientes acuden con este síntoma, que puede ser único o formar parte de una preyade de otros síntomas. Las causas que producen cansancio son múltiples y hay que diferenciar entre el cansancio de un hipotiroidismo, el cansancio de una fatiga crónica o de otros procesos. Por lo tanto, lo primero, un buen diagnóstico y diferenciación. Y en segundo lugar, un tratamiento en donde no hay que olvidar nunca el tema de las cápsulas suprarrenales. Las cápsulas suprarrenales nos ayudan a actuar frente al estrés, el famoso cortisol. Hay muchísima gente que ya prácticamente está agotada por el modo de vida actual. Recuperar el estilo de vida correcto es muy importante. Suplementar y apoyar a las cápsulas suprarrenales un correcto sueño, una buena nutrición, un estilo de vida adecuado.